Se viene noticia de Syscoin el 9 de junio. Como ya sabéis, Syscoin para mí es una criptomoneda que me gusta mucho. Creo que puede tener muchísimo potencial a medio y largo plazo y yo es una criptomoneda personalmente que tengo en mi porfolio. Si no sabéis qué es Syscoin, si no sabéis absolutamente nada sobre Syscoin, os dejo aquí arriba una tarjetita donde te explico absolutamente todo lo relacionado con el proyecto. Así que si quieres saber qué es Syscoin, te recomiendo primero que veas este vídeo de aquí que te dejo aquí arriba. Así que dicho esto, el 9 de junio se viene una noticia del ecosistema de Syscoin que puede ser, bueno, una pequeña subida, puede conllevar una pequeña subida del precio. Pero bueno, vamos a analizarlo todo exactamente y vamos a ver qué puede pasar con esta criptomoneda. Así que nada, vamos a ello. Antes de comenzar, como siempre, recordad que estoy haciendo un sorteo de 25 dólares en BNB de forma semanal. ¿Cómo participar? Es muy sencillo, simplemente tienes que estar suscrito al canal, tienes que darle like a este vídeo y dejar un comentario. Cuantos más likes y más comentarios, pues hombre, vayas dejando por los distintos vídeos del canal, más posibilidades tendrás de ganar el sorteo de 25 dólares en BNB. ¿Por qué? Porque básicamente elijo un vídeo totalmente aleatorio y un comentario totalmente aleatorio. Así que si tienes tu like y tu comentario en absolutamente todos los vídeos, pues probablemente salga el vídeo ganador y ya si sale tu comentario, pues habrás ganado el sorteo. Así que nada, participa porque somos una comunidad pequeñita y las probabilidades son máximas. Así que bien, dicho esto, vamos a ver Syscoin. Como podéis observar aquí el precio de Syscoin actualmente es de 22 céntimos de dólar, ha subido ahí un poquito. Pero bueno, esta subida también viene un poco relacionada debido al precio de Bitcoin, ¿vale? Como ya sabéis, cuando sube Bitcoin, pues suben las demás altcoins. Pero bueno, el precio de Syscoin ha llegado a bajar hasta los 14 céntimos de dólar y bueno, ahora está a los 22 céntimos de dólar. Bien, lo importante, lo más relevante, pues bueno, que tenemos una noticia. Como podéis observar aquí en su Twitter oficial, dicen que espero un gran anuncio de Syscoin. El equipo tiene noticias para compartir en nuestra fiesta del ecosistema la noche del 9 de junio durante el consenso 2022 en Austin. En honor a esto, también realizaremos un sorteo especial de Syscoin. Vea la imagen y al tweet de seguimiento para obtener detalles de participación, ¿vale? Veis aquí, bueno, la imagen donde nos dice cómo participar en el sorteo. Pero bueno, lo más importante, lo más interesante es que el 9 de junio a esta hora en Austin va a haber una noticia relacionada con Syscoin. ¿Qué noticias podría haber o qué podría anunciar el equipo de Syscoin? Bueno, ya sabéis que el equipo de Syscoin están trabajando en distintos proyectos para mejorar el ecosistema. Actualmente, lo que es el ecosistema de Syscoin, pues le falta mucho para mejorar. Ya sabemos que es un ecosistema bastante escalable, bastante rápido, pero todavía se tiene que consolidar o tiene que aportar algo positivo al ecosistema de las criptomonedas para poder intentar coger algo de liquidez, ¿no? Como ya sabéis, actualmente en el top de criptomonedas, pues hay proyectos que tienen muy muy buena pinta, proyectos que son bastante potentes y bueno, ya sabéis que es difícil entrar en el top. Sin embargo, yo creo que Syscoin todavía le falta mucho recorrido. Creo que puede tener bastante potencial. Y básicamente tenemos aquí el roadmap de 2022 de Syscoin que ya han actualizado, que es lo más relevante. Básicamente ya han metido las máquinas virtuales de Ethereum y posiblemente la noticia podría venirse relacionada con los ZK Rollups en el ecosistema de Syscoin, ¿vale? Como digo, ya se ha actualizado lo que es el roadmap de 2022 y bueno, tenemos aquí la capa 2 de la máquina virtual de Ethereum se acerca a los ZK Rollups, ¿vale? Dice que Materlabs implementó los ZK Syscoin 2.0 en la red de prueba pública el 22 de febrero y dice que cada día nos acercamos más a su lanzamiento en la red principal, ¿vale? Es decir, ya están trabajando con estos ZK Rollups, pues en la red de desarrollo, ¿no? En la red privada y bueno, puede ser que puedan, bueno, la red pone que es red pública pero realmente no es producción como no es lo que es la red, la mainnet oficial de la red, ¿vale? Dice que cada día más nos acercamos a la red principal y su publicación del código fuente muy esperado por las comunidades de Ethereum y Syscoin. En este momento, Syscoin comenzará a implementar ZK Rollups basados en ZK Sys 2.0 y Syscoin está diseñado de manera única como la capa de liquidación segura ideal para los ZK Rollups. Así que bueno, esto es muy positivo. Posiblemente se anuncian esta noticia, que no sé si realmente anunciarán esta noticia o cogerán alguna otra noticia o dirán algo o pues eso, sacarán alguna otra cosa que no tenga que ver con los ZK Rollups. Pero muy mucho ojo porque esto está más cerca que nunca. Creo que Syscoin pues cada vez se va consolidando más. Creo que puede tener muchísimo potencial. De hecho es una criptomoneda que es muy conocida por muchos de los inversores, sobre todo también de los youtubers. A mí es una moneda que me gusta. Creo que puede tener muchísima proyección a largo plazo. Pero bueno, como ya sabéis, esto no es una recomendación de inversión. Yo simplemente os traigo la noticia, os traigo mi opinión y cada uno bajo su propia responsabilidad que invierta o no, ¿vale? Yo creo que bueno, puede tener una pequeña subida debido a la noticia. Veremos a ver. Yo como siempre digo, pues intento especular y traeros las mejores noticias que puedan ser relevantes para el precio, ¿no? Así que nada chicos, oye, si os ha gustado este vídeo, como siempre, oye, dadle un buen like que me ayudaría un montón. Suscribiros al canal, suscribiros para no perderos ningún vídeo y activa la campanita, muy importante, para que te lleguen las notificaciones de que he subido un nuevo vídeo. Así que nada chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por el apoyo y como siempre, pues nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.